Hola Cami, hola Karol, hola gente, yo soy Mateo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video que los hará querer más a la vida porque estaremos hablando de las discapacidades Por eso el día de hoy les estaré diciendo como debemos de tratar a las personas con discapacidad Cuando estemos con una persona con discapacidad debemos de actuar con total normalidad No debemos de actuar dándoles a entender su discapacidad Cierto debemos de recordar respetar las decisiones de las personas discapacitadas No exagerar en querer ayudar desesperadamente No debemos de ignorar a las personas con discapacidad Ya que ellos tienen las mismas necesidades que todas las personas A las personas con discapacidad auditiva tienes que hablarle claro y preciso No debes de gritar porque ellos no te escuchan pero si te ven A las personas con discapacidad visual no debemos de tratarlos como ceguitos Ni mucho menos como invidentes Al contrario debemos de agarrarle la mano y caminar juntos Nunca olvides que la mejor forma de ayudar a las personas con discapacidad es el respeto Y que ellos tienen las mismas oportunidades y derechos al igual que nosotros Estar discapacidad no quiere decir que dejes de hacer lo que más te gusta Como bailar La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón Cantar Hacer manualidades E infinidades de cosas Estar discapacitados tampoco es un impedimento para enamorarse Porque en el amor no existe discriminación No debemos esperar llegar a estar en los zapatos de las personas con discapacidad Para recién entenderlos Por eso yo apoyo en la inclusión de las personas con discapacidad ¿Y tú? ¿Qué esperas para apoyar? Y bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden que pueden verme en un próximo programa Y no te olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y de suscribirte en nuestros canales de YouTube Que estarán apareciendo por acá Bueno chicas hasta la próxima Chau gente Si te gustó este video Te recomendamos este Y también no te olvides de suscribirte Subimos videos todas las semanas ¿Todas las semanas? Todas las semanas ¡No se lo pierdan!